Bueno Mauricio, queremos consultarte por tu situación en el club. Bueno, todavía por ahí pertenezco, soy jugador de la institución, pero bueno, tratando de buscar una salida de la mejor forma, donde en lo personal buscar una posibilidad para ir a jugar y bueno, en estos días seguro se va a resolver. Bueno, se habló de Huracán, tal vez de Peñarol, hoy escuché Vélez, ¿qué hay de cierto de esto? Nada, lo único contacto que tuve es que hoy hay una reunión importante con mi representante, con la gente de Huracán y después de lo otro todo trascendido, así que esperando que salga lo mejor hoy de la reunión para el ok en lo deportivo, para ir a jugar y bueno, después falta por ahí afinar en la parte contractual, pero bueno, hoy es la primera reunión. Bueno, ¿la idea qué sería? Rescindir el contrato y quedarte el pase en tu poder, ¿no? No, no sé, todavía no se ha hablado con el club, siempre tuve la libertad acá, el mejor trato con la gente de Lanús y bueno, tratando de buscar también y darle de mi parte una ayuda a lo que se merece el club porque siempre me han brindado lo mejor y bueno, hoy tengo unas puertas abiertas para buscar un club y eso trataremos de hacer. Mauricio, ¿vas a hablar con Guillermo para ver si te vas a tener en cuenta o preferís igualmente antes que nada vos decidís sobre tu futuro? No, no, pero esto no se trata de hablar con Guillermo, yo creo que el camino lleva a lo que estoy viviendo y a la salida que estoy buscando. Yo sí hablé con Guillermo, pero bueno, tratar de hablar de la situación y buscarle una salida a mi futuro. ¿Crees que en este tiempo, porque te habías afianzado en un momento en el arco de Lanús, no tuviste suerte porque hubo momentos en los que te lesionaste y quizás te costó volver y si no me equivoco fueron dos veces? Sí, sí, primero en el primer torneo el hombro, que sí me costó volver, fueron casi cuatro meses y después sí, dos lesiones continuas que sí, pero bueno, siempre la continuidad dependió de mí y siempre tuve la posibilidad de jugar y bueno, siempre por ahí lastimosamente o de mala suerte aparecieron las lesiones, pero bueno, la verdad que súper agradecido a la gente de Lanús. Y encima competencia con tres arqueros, junto a vos, ¿no?, de primer nivel como Andrade y Marchesin. Sí, 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 la verdad que hay un nivel de arquero muy bueno, que no creo que, por lo menos acá en Argentina, no creo que haya un nivel de arqueros como lo que hay acá, yo creo que cualquiera está para atajar y cada vez vienen mucho más preparados los arqueros, así que Lanús tiene el arco del futuro asegurado, ¿no? Ves la instabilidad que viviste en el anterior mercado de pases y en el actual, siempre hubo una predisposición, tanto de dirigentes como de tu parte, de llegar a un buen acuerdo. Sí, seguro, seguro, en primer momento, donde yo vine al club, recibí el mismo trato del primer día hasta el día de hoy. Soy un agradecido a esta gente y bueno, tratar de mi lado, tratar también de buscar una salida, porque yo sé que al nuevo cuerpo técnico y a los dirigentes también les va a servir que yo tenga una salida. En resumidas palabras, se podría decir que tu vida es sumar minutos, no importa dónde, pero sin dudas, jugar. Seguro, yo creo que es el objetivo de cualquier jugador, no hay jugador que se sienta menos en ninguna categoría, y ese es mi objetivo hoy, tratar de jugar y bueno, por lo que me dijeron en el huracán, hay un lindo proyecto y bueno, me gustó, me interesó y ojalá que se pueda dar, ¿no? ¿En principio volverías a presentarte mañana en Ezeiza junto al plantel Anus? Sí, sí, soy jugador, todavía yo no me sentía a hablar con la gente de Anus. La idea es clara, siempre estuvo clara, pero bueno, una vez que aparezca una oferta concreta, sí sentarnos a hablar la desvinculación. Gracias. 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 Gracias.